hola hola qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes espero que se encuentren muy bien en este día viernes deseándole lo mejor de este día y bueno aquí les traigo otra comprita otra comprita con cupones rolando extra bucks les traigo algunas cositas que por ahí encontré que les van a gustar si esta es primera vez que visitas mi canal mi nombre es esmeralda te traigo las compitas con cupones rolando extra bucks esto sucede en la tienda si 10 es una manera de ahorro y te invito a que veas este vídeo te va a gustar por ahí traigo compras estas compitas con poncitos aparte de eso les traigo por ahí unas nuevas novedades espero que se queden para que vean que que salió en esta completa esta compra la puedes hacer hasta el día de mañana 18 termina la especial de esta semana y bueno la razón por la que estoy enfrente de cámara es por qué por qué por qué por qué estamos llegando a 25 mil estamos así de cerquita así 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 entonces te invito si no estás suscrito al canal suscríbete es gratis y recibirás el contenido de los vídeos que yo subo y aprenderás ahorrarte enseño mis compras cómo me salen qué cupones usar y todo esto todo referente ahorro te va a gustar este vídeo entonces apóyame suscribiéndote al al canal para que llegar a 25 ya casi somos 25 en esta en este canal y estoy súper súper contenta entonces si todavía no estás suscrito te invito a suscribirte bueno te traigo estos especiales estos son en la tienda si 10 hice la promoción de los productos crees hice la promoción de gasta 30 y más aparte hice por ahí otra promoción que te va a encantar vamos a la tienda para enseñarte qué cupones usé y al final te platico cómo me fue cómo cuánto pagué por cada una de estas compras y si todavía están haciendo glitch los cuponcitos te cuento sígueme con el vídeo puede ser la promoción de gasta 30 recibe 10 dólares de extra para llevar un producto downy este de 103 onzas lo tiene la tienda a 11 dólares con 94 para esta aplicaré un cupón como este que presentaré al momento de pagar puedas que tengas un cupón digital yo ya lo usé en esta cuenta pero aparece un cupón digital para el downy también voy a agarrar el de el suavizante gain está a 4 dólares con 94 para este tengo un cupón que presentaré también al momento de pagar de 2 dólares y también entra en la promoción de gasta 30 y recibe 10 dólares de extra bucks incluido a esto también tengo un cupón de 3 dólares en la compra de 15 en productos type o downy voy a aplicarlo a esta compra también llevaré un type apps está a 4 dólares con 94 para esta presentaré un cupón de papel como este que ven aquí pueda que también tengas un cupón digital yo lo ya los he usado en esta cuenta pero aparece un cupón digital para este producto y también este es el cupón que voy a aplicar a esta compra de 3 dólares en la compra de 15 ahora por este otro lado voy a adicionar también los productos head and shoulder tengo este cupón aunque ya está vencido voy a ver si me funciona y les dejo saber al final del vídeo estos los tiene la tienda a 2 x 12 para estos también tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 si el cupón de papel me funciona todavía y se aplica el cupón digital esto quiere decir que va a ser un glitch entonces este head and shoulder aplica para mi compra de gasta 30 y recibe 10 dólares de extra bucks también voy a hacer esta promoción de los cosméticos creme estos los tiene la tienda con una promoción que dice gasta 15 y recibirá 7 dólares de extra bucks entonces voy a llevar dos productos para que me dé la cantidad alrededor de 15 dólares y recibir mi 7 dólares de extra bucks tengo un cupón de 6 dólares en la compra de 40 en productos de cosméticos o de higiene personal me califica ese cuponcito entonces ahí voy a ahorrar un poquito más ahorita les enseño el cupón y bueno así está la promoción gasta 15 recibe 7 dólares de extra bucks ahora voy a adicionar este otro producto producto será vino entra en ninguna promoción de extra bucks pero tengo valiosos cupones que me ayudarán a alcanzar mis 40 ya que tengo el cupón de 6 en 40 tengo cupones para los productos será vi de 5 dólares tengo cupón de 4 dólares y esto me va a ayudar a alcanzar mis 40 con los que dan shoulder estos son los cupones que tengo para este producto y me ayudará a bajar mi cantidad entonces así va a ser mi comprita el día de hoy con cupones de la tienda que me ayudarán al ahorro al máximo compra que realicé en la tienda si bien es como les digo alguna de esta completa los productos crees lo realicé el día de hoy porque el día de ayer no pude encontrarlos y esta promoción cuenta así compra dos productos oral ve o crees compra dos y recibe cinco dólares de extra bucks entonces yo compré dos productos dos cepillos dentales están a cinco dólares con 79 puede que en tu tienda los encuentres más económicos estos son los que había y tuve que armar mi compra de esta manera compra dos productos recibe cinco dólares de extra bucks compré estos dos para estos tenía un cupón digital de dos dólares y el segundo presente un cupón de papel que llegó en el librito de png luego de ahí presenté estos compré estos otros dos productos un producto crees de cuatro dólares con 29 y el otro de seis dólares con 49 también entré en la promoción comprado recibe cinco dólares de extra bucks estos dos con estos me da una cantidad a 22 dólares con 36 22 dólares con 36 para estos tenía yo un cupón de cinco dólares en la compra de 20 en productos crees o oral ve que aplicó muy bien cupón de la tienda ahorita se los muestro tenía yo cupón de tres dólares en la compra de dos productos participantes ya sea para el cepillo o para la crees cupón digital también tenía un cupón digital del cepillo dental también se aplicó muy bien y presenté dos cupones de papel uno para el producto dental y otro para la pasta todos funcionaron sin ningún problema y aquí es donde les digo que hubo glitch ok porque hubo glitch en este cupón porque porque presenté yo cupón para cada uno de estos productos y este para el crees era de tres en dos se aplicó sin ningún problema más aparte mi cupón de cinco dólares en la compra de 20 todos esos cupones me tengo un total a pagar 8 dólares con 36 y yo recibo mis 10 dólares de extra bucks por esta promoción 5 dólares por cada dos entonces esto quiere decir que me salió gratis más ganancia de dinero súper fácil súper bien de hacer esta completa les enseño los cupones que los encuentras en la aplicación cupón como éste lo encuentras de 5 dólares en la compra de 20 productos crees o scott como funciona muy bien sólo tienes que alcanzar a tus 20 luego de ahí tenía este cupón de 3 dólares en la compra de dos productos este es el que les digo que hizo glitch se aplicó sin ningún problema y también se aplicó este cupón digital para los otros dos productos usé cupón de papel que ahorita se los enseño y para el segundo producto crees muestre un cupón como éste y para el otro producto de cepillo dental muestre un cupón como éste ok entonces así se hizo mi compra para de 8 dólares con 36 y recibo 10 dólares de extra bucks super fácil de hacer esta compra también incluye en esta compra del día de hoy incluye este producto que este tenemos un cupón de que dice gratis un snack de con valor máximo de tres dólares entonces también lo incluy este está a tres dólares con 99 participa muy bien para este producto y también lo incluye en esta comprita no recibes extra bucks pesada a 99 centavos y estas son cosas muy deliciosas entonces se vienen conmigo ahorita les enseño el cupón para este el cupón para ese producto se va a ver así este llegó el día de ayer 3 dólares de descuento en cualquier snack entonces calificó este este producto muy deliciosos estos entonces esa es mi completa del día de hoy ahora esa compra de ahí atrás la hice el día de ayer no les había tenido tiempo de subirles el vídeo pero bueno aquí aquí les va tenía yo cupón de 6 dólares en la compra de 40 que lo presenté a esta comprita luego de ahí hice la promoción de gasta 30 y recibe 10 dólares de extra bucks esa la hice con los productos que pueden ver ahí agarré el game suavizante de 51 51 onzas agarré el downy de 103 onzas agarré los dos head and shoulder y agarré el type up todo eso me da una cantidad a 33 dólares 33 dólares con 82 centavos ok esos 1 2 3 5 productos 2 head and shoulder downy el suavizante y el type los head and shoulder están a 2 por 12 este 11 dólar con 94 4 dólar con 94 y 4 dólar con 94 aquí es donde les digo que todavía está funcionando el glitch y aquí les platico esta compra la hice el día de ayer yo tenía un cupón vencido de 3 dólares para los productos que dan shoulder cupón de 3 dólares en la compra de 2 cupón ya se venció el día 11 pasó sin ningún problema en la caja registradora en la cel check out tú llevas ese cupón en la cel check out y funciona sin ningún problema 3 dólares en la compra de 2 más aparte tenía un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 6 y se sigue haciendo glitch sigue funcionando ese pon para hacerse el hecho ok entonces ahí tienen 6 dólares en descuentos en cupones para este tenés un cupón de 2 dólares digital o si no presente uno de papel disculpe por el ruido por ahí andan haciendo ruido las motocicletas para el suavizante presente un cupón digital de 2 perdón presente un cupón de 2 dólares para el type up presente un cupón de papel también todo eso por 33 dólares con 82 tenía un cupón de la tienda de 3 dólares en la compra de 15 en productos tie o down y funcionó sin ningún problema más aparte todos los cupones ya mencionados quedándome a pagar 18 dólares con 82 18 dólares con 82 recibo mis 10 dólares de extra bucks quedando esta compra sólo por 8 dólares con 82 y estoy llevando 1 2 3 4 5 productos por 8 dólares con 82 que les parece buenísima la compra pero esto no queda así todavía a el ahorro todavía está más al máximo porque como les digo yo tenía un cupón de 6 dólares en la compra de 40 en productos personales y funcionó el head and shoulder me ayudó a ese cupón 6 dólares en la compra de 40 entonces lo que hice es buscar por otra promoción y me traje estos productos de aquí esta promoción de los productos creen cosméticos creen dice gasta 15 recibe 7 dólares de extra packs entonces gasté alrededor de 18 dólares porque esta cuesta 13 dólares con 99 13 con 99 y la completé con este lapicito que lo he tratado de abrir ese es un delineador de ojos miren qué belleza de delineador pero no lo puedo no lo he podido abrir para ver qué tan cremoso es pero este es un delineador este está por 4 dólares con 99 entonces por esos dos productos 18 dólares con 98 por esta promoción yo recibo 7 dólares de extra bucks por gastar 15 por esta promoción de los creen pero recuerden que yo tenía un cupón de 6 dólares en la compra de 40 en productos personales entra esta cantidad que estoy gastando aquí más los productos que dan shoulder y necesitaba una pequeña más cantidad para alcanzar a 40 lo que hice es agarrar este producto de ceraví hidratante facial este tiene un valor de 14 dólares con 99 esto me ayudó a que mi cupón de 6 en 40 se aplicar sin ningún problema porque agarré este producto porque tenía buenísimos cupones para este producto tenía dos cupones uno de 5 uno de 4 entonces este producto me iba a quedar a muy bajo costo más me ayudaba a mi compra de 6 en 40 ok entonces este producto es buenísimo para limpieza facial para la cara entonces buenísimo se viene conmigo con dos buenísimos cupones que tenía entonces mi mi total después pagué esos productos pagué los down y pagué los los productos estos de cosméticos y pagué la la cremita mi total a pagar por esta compra es de 10 dólares role algunos extra bucks por esta comprita y mi total aquí les enseño el recibo mi total a pagar es de 10 dólares porque entonces ahí están los que dan shoulder ahí pueden ver los down y los game cada uno de los productos y pueden ver los cosméticos hay cada uno de los productos que estoy la será vi 14 dólar con 99 y bueno aquí les presento tres dólares en el head and shoulder aquí les presento los cupones que presenté al momento de pagar luego de ahí otra vez el cupón de head and shoulder digital aquí está 6 dólares de descuento en la compra de 40 en productos de cabello y cuidado facial funcionó sin ningún problema aquí ven mis cupones del seravi 5 y 4 dólares aquí está mi cupón de 3 dólares en la compra de 15 en thai y role algunos extra bucks para esta comprita quedándome a pagar 10 dólares súper bien súper bien pero recibo 10 dólares de extra bucks por esta promoción de los productos game y recibo mi 7 dólares de extra bucks por la promoción de los cosméticos súper súper contenta más recuerden que cada vez que gastas 30 se van 3 dólares al club de la belleza entonces yo recibo 3 dólares por esta estos productos que compré más dinero para mi bolsillo déjenme les platico acerca de este producto es buenísimo estas sombras yo compré un estuche de sombras están como no tienen idea de buenísimos la calidad de estas sombras se las recomiendo se las súper recomiendo entonces yo por eso me atreví otra vez hacer esta promoción gasta 15 recibe 7 dólares de extra bucks vale la pena este estuche de sombritas ok entonces y bueno eso es todo lo que tengo por el día de hoy espero que les haya servido de algo espero que les haya gustado el vídeo y si esto es así no olviden suscribirse ya casi llegamos a 25 casi llegamos a 25 espero y se cumpla este logro el para el día domingo nos nos faltan como 50 60 suscriptores para llegar a 25 entonces si no estás suscrito hazle clic al botoncito es completamente gratis y recibirás a cambio recibirás los más nuevos vídeos no se te olvide hacerle clic a la campanita para que te avise cada vez que subo uno de mis vídeos y seas de las primeras personas en mirarlo gracias de antemano me despido que tengas bonita tarde y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye